hola que tal como están bienvenidos este es el canal de aprende a tocar la batería por supuesto en la plataforma de youtube y mi nombre es manuel manes ramírez me da mucho gusto estar contigo como todos los lunes pues en un vídeo que va a ser muy interesante un vídeo que va a tratar conceptos que no te enseñan aunque los músicos no les gusta mucho hablar de sus inicios de sus experiencias de sus primeros grupos musicales o que simplemente se les ha olvidado esta va a ser una plática más que tips es una plática de cómo puedes hacer que tus primeras experiencias sean favorables y que cuando toques por primera vez con una agrupación musical ya sea conjunto banda musical cuarteto octeto trio de música de merengue de salsa de cumbia de música norteña de rock de pop de soul de la música que tú quieras formar tu grupo musical pues sea favorable y te dé una satisfacción de desarrollarte en la música yo siempre he dicho que la música para el ser humano tiene que causar buenas sensaciones y buenos sentimientos la música no quiere pleitos y no quiere discusiones así es que pues déjenme platicarles un poquito acerca de cómo empieza un grupo musical y cuáles son los factores que van a determinar su ruptura antes de un año porque bueno a través de tantísimos años ya casi voy a cumplir cinco décadas de músico pues tengo mucha experiencia y pues es tocado con la gran una gran cantidad de músicos que hemos platicado de nuestras experiencias así es que he hecho una recopilación de una gran cantidad pues de experiencias de otros músicos más mis experiencias y este es un tema porque por medio del inbox en platicado por el chat con muchos músicos de argentina de españa de bolivia de perú este de ecuador de puerto rico mis paisanos de méxico he hablado con muchos y ustedes que están viendo este vídeo pues lo saben que he hablado con muchos de ustedes y nunca me he negado cuando hay tiempo a platicar de las preguntas que me han hecho y una de las preguntas que me han hecho es cómo salir adelante cuando vas a tocar por primera vez con un grupo musical antes que empecemos con este concepto y esta plática déjenme decirles lo contrario voy a decirles porque un grupo musical cuando va a empezar el 90% o más del 90% de los grupos musicales se deshacen antes de un año y los factores son diversos el primer factor que va a determinar la ruptura de un grupo es la mala organización y un grupo tiene que tener organización aunque seas un joven o un músico de experiencia tiene que haber organización una buena organización implica horarios y días de ensayo no es a la hora que tú quieras ni el día que tú quieras es a la hora que todos se puedan acomodar así es que una buena organización de saber qué canciones van a tocar y qué estilo de música va a enfocarse ese proyecto musical y aquí en los proyectos de estilos de música hay una controversia que a mí me pasó yo cuando empecé a tocar con el primer grupo musical que que tocaba lo que tocaban ellos a mí no me gustaba pero yo lo tocaba por vivir esa experiencia después le agarré el gusto de esa música pero por supuesto que me dediqué a tocar lo que me gustó por muchos años y ya me gusta tocar la batería ahora cualquier estilo de música así es que vivir la experiencia de tu primer grupo musical es bien satisfactorio cuando lo haces bien les digo que el 90% más del 90% de estos proyectos terminan antes de un año porque las causas son como les digo mala organización la segunda que va a llevar a la quiebra de un grupo musical es el conflicto de los caracteres carácter no saber socializar ni respetarse entre músicos ni entre amigos ni entre gente que está formando el proyecto musical así es que yo les repito que la música no quiere discusión la música es para tocarla disfrutarla a sentirse alegre y pasarla muy bien no es para discutir y no tener conflictos pues de ese índole de carácter fuertes hay gente que es muy explosiva y que por todo se enoja y si no le sale el tono quieren tirar por ahí la guitarra pelear con los demás músicos y eso también es un factor que va a determinar que ese grupo pues quiebre otro de los factores que sé por qué quebran los grupos es por tener un líder cuando escojas el líder del grupo con el que vas a tocar pues tiene que ser alguien que tenga esa chispa que tenga esa responsabilidad y esa visión de conjuntar todos los gustos que tengan los que van a conformar ese grupo musical y pues intentar llevarlos a cabo cuando tienes un líder despistado por no decirle otra palabra y sin interés pues entonces ese grupo créeme que va a durar muy poquito porque se van a desesperar porque la mala organización y el tener un líder despistado y sin interés pues los va a llevar a la quiebra porque tienen que entender que cuando se va a hacer un grupo musical va a existir gente que es amateur completamente pero hay algunos que ya tienen algo de experiencia y entonces muchos van a ir a la escuela todavía otros tienen excelentes trabajos o simplemente tienen trabajos y tienen que dedicarle tiempo a su esposa a sus familias entonces tienen que respetar todo eso tienen que hablarlo para que les funcione el proyecto así es que y la otra causa que hace que un proyecto musical quiebre es la inversión económica si la inversión económica un grupo musical y un músico necesita un instrumento necesita comprarse un instrumento rentar un instrumento sé que en muchas ocasiones cuando entras a tocar con un grupo musical ellos ya tienen todas las cosas entonces ese es un factor que va a ayudar a que el grupo se mantenga un poquito más pero la organización va a ser fundamental y el factor que determina la quiebra absoluta también es la inversión de dinero por no querer compartir un poco de dinero para pagar el lugar donde van a ensayar o si es un lugar que es de uno de los integrantes del grupo por lo menos tienen que juntar un poco de dinero para darles para los gastos de la luz por lo menos así es que esos son factores que van a determinar que más del 90% de los grupos musicales no funcionan así es que esto tienes que entenderlo para que sepas a lo que te vas a enfrentar cómo prepararte para tocar por primera vez con un grupo musical y obtener experiencias gratificantes y agradables así es que bueno pues voy a hablar de las fórmulas que te ayudarán a lograr tus objetivos a ti en tus experiencias tocando con algún grupo musical lo vamos a dividir en dos vamos a hacer este vídeo primero para los músicos amateur o principiantes que no tienen mucha experiencia y después hablaré al final de este vídeo para los músicos profesionales profesionales o semiprofesionales en cualquier estilo de música lean música o no lean música sean freeland sean hueseros sean chiveros que toquen con uno y con otro grupo así es que si tú eres un músico profesional porque a lo mejor algunas de las cosas que voy a tratar no las conoces bueno y esto es una de mis experiencias y platicando con una de las grandes cantidades de alumnos que he tenido a través de muchísimo tiempo aquí en los eeuu me han platicado porque tengo la 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 buena fortuna de seguir comunicando con muchos de ellos que ya son profesionales en la música y me platican sus experiencias también así es que pues una de las cosas que tú tienes que tener cuando va a ser tu primera experiencia tocando con un grupo musical es la primera controla tus emociones y controla tus nervios eso va a ser importante déjenme platicarles de mí yo tendría como 14 años y empecé a tocar con un grupo musical y a la hora de los ensayos que yo los hacía cuando salía de la secundaria yo iba en la tarde pues básicamente en la noche ensayábamos y teníamos muchos conflictos con los vecinos por el ruido que hacíamos pero independientemente del ruido que hacíamos y de los conflictos que teníamos con los vecinos era la presión que yo sentía con los músicos porque ellos ya tenían el grupo hecho y yo era el invitado a prueba así es que pues las manos me chorreaban de sudor siempre estaba sudando me ponía exageradamente nervioso y entonces eso no me ayudaba ni a tocar un ritmo estable ni a concentrarme en qué parte de la canción íbamos así es que yo lo que te recomiendo es que tienes que relajarte cuando vas a empezar a relacionarte con el primer grupo musical con el que vas a tocar controlate sus emociones y controlan los nervios ahora ya empezando en el tema de cómo vas a salir avante de tu primera experiencia y para que hagas las cosas bien el siguiente punto es organizar la lista de canciones que tienes que aprender para tocarlas para lo cual no nada más es juntarse para tocar las canciones yo a través de los años aprendí y esto fue en los últimos años que yo viví en méxico con algunos proyectos con los que participé donde acompañamos algunos artistas o que teníamos un grupo para ir a tocar a las fiestas o a tocar las variedades en los bares o tocar en bares o tocar en clubes o tocar en fiestas siempre nos juntábamos no ensayar nos juntábamos para hablar de qué mercado íbamos a introducir nuestro grupo musical y entonces decíamos pues vamos a tocar este estilo de música porque a este tipo de mercado o tipo de público le gusta esa música entonces vamos a tocar las canciones más famosos que hay en ese estilo de música y entonces hacíamos listas de canciones 40 50 80 canciones ya decíamos pues esta me la sé esta no me la sé la que no me sé pues hay que estudiarla escucharla lo más que se pueda y entonces el día del ensayo van a intentar tener su lista de canciones que van a tocar los los guitarristas los bajistas los trompetistas los saxofonistas y los pianistas ya tienen que saber en qué tono está y cómo van a empezar a tocar la melodía y la armonía tú como baterista es importante entender qué ritmo vas a utilizar cómo les vas a marcar a los músicos y en qué compás está la canción para poder tocarlos así es que la lista de canciones va a ser predeterminante para que no se anden gritando también en una fiesta o en un evento que tengan la canción fulana no tienen una lista ya saben qué canciones van a seguir siguiente punto para ti como baterista tienes que aprender a marcar el compás y la velocidad de la canción que vas a tocar o de las canciones que vas a tocar qué quiere decir esto yo no he visto y no voy a criticar a nadie porque yo en algún momento posiblemente no me acuerdo si yo hice exactamente eso pero hay canciones que están en cuatro cuartos y existen algunos bateristas que no entienden el tiempo ni el compás ni las velocidades y muchos músicos no entienden eso así es que ellos van a decir un dos tres y le tocan sin saber si se toca a tiempo la canción o si es anacruza por cierto ahí tengo unos vídeos donde explico que es anacruza y que es tético o a tiempo se lo recomiendo que lo busquen en el canal así es que va a ser importante aprender a marcar para qué te sirve como baterista aprender a marcar si es una canción de tres cuartos de dentro de la marcación vas a marcar la velocidad 1 2 3 el compás si es un tema de tres cuartos lento 1 2 3 a la velocidad que marques es a la que toques uno de los grandes errores que cometemos los bateristas en el inicio es si yo tocar una canción de tres cuartos y no sé cómo se marca y les marco porque si digo 1 2 3 1 2 3 marco sumamente rápido y toco sumamente lento así es que te tienes que aprender a qué velocidad se está tocando la canción y tienes que aprender a marcar por ejemplo a mí me preguntan si es una canción de cuatro cuartos cómo le marco bueno generalmente cuando quieres hacer las cosas bien y digo bien porque algunos tocarán como quieren y marcarán como quien yo nada más digo esto si quieres hacerlo bien hay un compás de preparación y un compás de cuenta y después igual al ritmo entonces vamos a decir que es un compás de cuatro cuartos metrónomo 1 2 3 4 vas a tocar el primer tiempo y el tercer tiempo en vez de decir 1 3 vas a decir 1 2 1 2 3 4 una gran cantidad de canciones se van a tocar así 1 2 3 4 si es una canción a tres cuartos cómo va a ser la preparación bueno vamos a marcar dos compases de tres cuartos uno nos sirve de preparación y el otro de cuenta y velocidad 1 2 3 1 2 3 si va a ser a dos cuartos pues igual puedes agarrar el compás de dos cuartos uno de preparación y uno de cuenta 1 2 1 2 y entonces aprender a marcar va a ser muy beneficioso porque le vas a dar desde el principio seguridad a los músicos con los que tú vas a tocar así es que aprender a marcar va a ser bien importante otro de los factores que tú tienes que aprender para tener buena experiencia con tu primer grupo musical o tus primeros grupos musicales definir el ritmo o los ritmos que vas a utilizar en la canción para lo cual tienes que ser responsable y tienes que oír la canción yo sé que al principio cuando tocamos con un grupo musical no sabemos leer música no sabemos ni cómo van los ritmos ni cómo se van a tocar los remates ni dónde hay un cierre, dónde hay un paro, dónde hay un obligado dónde está el hook de la canción, dónde está el coro, no sabemos eso pero lo mínimo que tienes que saber es cómo vas a tocar el ritmo existen canciones que son realmente no muy audibles cuando lo estás escuchando en tu teléfono entonces es muy fácil confundirse en el ritmo por ejemplo voy a tocar un ritmo simple, arriba voy a tocar dieciséisavos y voy a tocar esto cuando ya hay unas frecuencias en la grabación que se parecen a los contratiempos entonces nada más se puede oír esto pero en realidad yo estoy tocando dieciséisavos acentuando el primer golpe así es que si lo tocas así pues con que se parezca lo más que se puede lo que te aprecen los ritmos va a ser bueno para que les des una base sólida de ritmo y de tiempo a tus compañeros con los cuales vas a tocar y que aprendas si la canción lleva alguna variante en la parte del solo, en la parte del hook, en la parte del puente si hay alguna variación del ritmo que te la aprendas por eso va a ser muy importante escuchar mucho las canciones para que tú puedas desarrollar de lo mejor que se pueda el siguiente punto es cómo tocar los remates lo más parecido que estén en la canción que tú estás tocando uno de los factores más importantes pues son los remates, ¿verdad? los remates no son otra cosa más que preparación una preparación que nos va a ayudar de una llamada de atención que vamos a hacer para dar un platillazo y entonces puede ser cambio de ritmo cambio de la intro de la música a la voz el remate lo podemos utilizar como preparación para que entre el coro para que entre el puente, para que entre la coda y no te preocupes porque si tú estás empezando y hay remates complicados pues intenta nada más cumplir el compás por ejemplo tienes que aprenderlo, es un remate que no es muy audible que puede estar muy complicado, que puede estar muy rápido pues intenta meter un remate lo más parecido que se pueda tú vas a saber exactamente que no es el remate de la canción pero eso es lo que puedes hacer en ese momento en lo que vas aprendiendo más una de las cosas es importante ser honesto con uno mismo porque si no eres honesto contigo mismo no vas a aprender y no vas a poder tocar bien así es que sabiendo que el remate no es exactamente lo que estás haciendo pero es lo más parecido en lo que te lo aprendes o en lo que investigas como se toca pues algo que cubra y que resolucione o que solucione esa parte va a ser muy muy beneficiosa dentro de los remates también los remates no se tocan a la hora que tú quieras ni cuando tú quieras los remates tienen un objetivo principal fíjense ustedes que pues yo he grabado muchísimas canciones, muchísimas y en algunas ocasiones por ejemplo la semana pasada que hice una grabación tocamos así como una especie de soft rock suavecito bonito y entonces la canción no se prestaba ni para hacer unos remates espectaculares ni demasiado largos yo opté por tocar en una parte bien me acuerdo porque no había char la hicimos ahí en el estudio este tocar un remate de contratiempos así es que ese remate es un más dos más tres más cuatro más un remate muy simple y sencillito que resuelve una situación perfecta porque en muchas de las ocasiones no necesitas aventarte los remates complicadísimos que aprendiste de Thomas Lang o de Virica Laiuta o de Virgil Donati a veces la música requiere simplicidad para que se oiga agradable porque quiero recordarte que la música pues es para disfrutarla si fuera un concierto de remates y de solos del baterista bueno entonces tendrías que hacer muchos y tocar solamente música donde vas a tocar muchísimos remates de batería pero como no es el caso en la música comercial pues entonces tienes que adaptarte cuando empiezas a agarrar experiencia y empiezas a entender un poquito más cómo se construyen las canciones tienes la soltura de tocar de repente otro tipo de remates y hacer otro tipo de cosas que necesite la música no tocar de más tocar de más ni te va a ser buen músico ni va a ayudar a que esa canción suene bien ni tampoco va a ayudar a que las personas que están escuchándote tocar digan excelente grupo van a decir oh ese baterista es bastante ruidoso mete muchos remates y tú de repente te puedes sentir orgulloso es que dicen que toco muy bien mis remates no, no es así tienes que aprender a tocar las partes necesarias para una canción y cuando ya tienes experiencia pues si es un compás de un remate pues ya cuando tengas experiencia son los remates sumamente complicados pero con experiencia antes no hagas tanto remate si no lo sabes hacer ni lo sabes poner en las partes que le corresponden a cada canción el siguiente punto es ser disciplinado cuando ya empezamos a hacer repertorio en el grupo musical que estamos empezando ya tenemos 4 o 5 canciones no hagas ruido yo tengo un video aparte que se lo recomiendo se llama no seas el baterista ruidoso y eso se refiere a que yo sé que tenemos el ímpito los bateristas de cuando estamos aprendiendo tenemos muchas ganas de pegarle a los tambores entonces terminamos una canción y se están poniendo de acuerdo a los demás músicos y yo estoy con muchas ganas pero no se trata de tener tantas ganas enfocadas a hacer mucho ruido se trata de que las ganas las canalices para hacer las cosas bien entonces si termina una canción y los demás músicos están poniéndose de acuerdo en el tono fulano que les falta en el tono perengano en la tercera de preparación en la séptima de preparación o como van a terminar las canciones mantente calladito calladito disciplínate y entonces al final cuando puedas hacer un solo de batería o algunos tambores pues ahí métele ganas pero eso va a ser parte fundamental que significa algo respeto para los demás músicos porque estás siendo un músico que ese proyecto al que estás participando lo quieres hacer también que empieza a tener la disciplina de darle la oportunidad a los demás músicos de escucharse y no porque sea un ensayo vas a estar toque y toque otro tipo de ritmos eso hazlo en tu casa cuando no están los demás músicos que tocan contigo entonces ahí prácticate todo lo que tú quieras así es que no hagas ruido innecesario el siguiente punto es hablar de dinero como ya les mencioné por qué se deshacen los grupos es por la inversión de dinero muchas de las ocasiones pero una de las cosas importantes es ser responsable por tu instrumento tienes que ser bien responsable por tu instrumento y si no es tuyo el instrumento pues con más ganas tienes que cuidarlo y ser más responsable porque ser responsable de tu instrumento implica varios factores primero tenerlo limpio limpio, limpio los parches los drumheads se van a poner oscuros sucios pero eso es por los golpes que les damos pero eso no implica que cuando le pongas la mano a los rims a los aros y al shell te llenen de polvo las manos o que le pongas la mano a tus platillos y que estén llenos de polvo tienes que limpiarla por lo menos limpiarla procurar mantenerla afinada lo mejor que se pueda y si eres bastante exigente contigo y en el lugar donde están ensayando hay mucho polvo pues consiguete una manta blanca o un hule y tapa tu batería y si no es tuya con más razón tienes que cuidarla porque bueno a veces dicen que lo que a ti no te cuesta pues no te interesa puedes poner los pies y maltratarla y eso es un factor que va a entrar en conflictos emocionales con el dueño del instrumento así es que ser responsable respetando lo que no es tuyo y cuidándolo porque tiene un fin común servirte para ensayar y para poder desarrollar el grupo musical que tú quieres hacer así es que ser responsable con tu instrumento es darte una buena imagen tu instrumento está limpio está bien organizadito y eso va a hablar muy bien de ti porque un instrumento limpio que se vea bonito también es bien importante no nada más es tocarlo que esté limpio que se vea agradable que le guste a los músicos con los que tocas y sobre todo que te guste a ti que se mire bien eso es muy 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 importante también es muy importante aprender cómo empiezan las canciones y dar seguridad desde el principio y tener la seguridad de cómo terminan las canciones eso es bien importante el siguiente punto que vamos a ver es tener un inventario de tu instrumento por ejemplo un guitarrista tiene que saber que tiene el estuche de la guitarra la guitarra el cable si tiene algunos pedales pues saber cuántos pedales tiene saber cuántos cables necesitan esos pedales para conectarlos si necesitan baterías de 9 volts si necesitan un eliminador que se conecte a la luz directa tener un inventario exacto para cuando tú vas a tocar en tus primeros eventos pues sepas exactamente qué es lo que tienes qué es lo que necesitas y qué es lo que tienes que llevar a las tocadas el baterista pues con muchísima más razón tiene que tener un inventario de su batería cuántos platillos tiene y en dónde y en dónde los va a transportar yo sé que al principio tener estuches de la batería de los platillos de los tambores y del hardware o de las bases no es barato créanme lo que no es barato pero pueden hacerse unas bolsas que sean firmes para que se lleven todo el hardware y todas las bases y sus platillos y así se vayan todas en conjunto qué es lo que sucede cuando no tenemos cómo transportar nuestro instrumento voy a ponerles un ejemplo imaginémonos que estas son bases de platillo y pues yo mismo lo hice en mis inicios ponía mis bases me iban echando todas mis bases y entonces las aventábamos a la camioneta o al carro y llegaba determinado momento en que una de las bases ya se había roto y decía pero por qué se rompió si es de metal porque como las estás cargando de arriba para abajo sin cuidado y aventándolas como se pueda pues aunque sea metal se daña otra de las cosas que me sucedió mucho a mí es perder cosas por ejemplo estoy cargando mi carro hace muchísimos años y entonces como llevaba todo por separado no me acordaba dónde había quedado una base dónde había quedado esta parte tan importante de los platillos la perdía y entonces a la hora de la tocada pues no la traía entonces opté por siempre traer dobles pero lo más importante en vez de traer dobles cosas es hacer un inventario transportarla de la forma adecuada en bolsas si tienes tus estuches en tus estuches y antes de ir a la tocada pues que hagas el inventario tengo tantos tambores tantas bases tantos platillos mis pedales mi banco mi alfombra de la batería tantas baquetas cosa tan importante como esto llaves para afinar la batería y no porque la vayas a afinar a lo mejor la semana ensayaste mucho y el parche se hizo bien aguado por algún problema que tenga pues la batería que los tornillos pues ya se aflojan si no tienes una de estas se ve desagradable que te presten unas pinzas y estés haciéndole así se lleva mucho tiempo siempre tener una llave generalmente yo la llave la traigo en mi bolsa generalmente y en mis baqueteros en las bolsas de mis platillos también traigo llaves traigo llaves de todas esta es de rack para afinar esta es muy simple que le das vuelta y es bien rápido apretar este los tornillos o los templadores de los tambores así es que va a ser muy importante que todo tu equipo vaya en conjunto y que sepas que es lo que llevas para cuando regreses del evento esas mismas cosas que te llevaste las traigas porque ustedes se van a dar cuenta y ustedes mismos lo saben yo tengo vecinos estoy en un lugar donde hay muchos músicos en este edificio muchos músicos y de repente hay músicos que me encuentran no saben y me dicen oye préstanos unos micrófonos si hijo y que paso pues es que los perdimos en la ultima tocada no supemos donde quedaron es que los traen como sea los cables los envuelven como se pueda sus micrófonos como se pueda los avientan a cualquier bolsa y de repente pues se les olvida ha habido conocidos míos que son tan pues tan descuidados que no saben en donde dejaron la guitarra ya pasaron días y el día del ensayo para montar las nuevas canciones andan buscando la guitarra y preguntando oye ¿tú te trajiste mi guitarra? no porque la responsabilidad de cada uno de los instrumentos es personal y también se tiene que ayudar en conjunto cuando pues termina un evento pues ayudar a cargar las cosas acomodarlos en el transporte que las van a llevar así es que es muy importante tener estos puntos en consideración porque desde ese momento vas a empezar a desarrollar una disciplina fundamental e importante eso va a hablar muy bien de ti y si el proyecto donde estás tocando en esos momentos como tu primera experiencia no funciona vas a tener una disciplina de hacer las cosas de una forma correcta vamos a pasar al siguiente punto pero el siguiente punto ya es de relaciones humanas las relaciones humanas dentro de los músicos son muy importantes vas a tener que aprender a que va a haber músicos que de repente son tomadores o le hacen a otra cosa y necesitas saber cómo sobrellevarlos y yo desde antemano te digo que ahí no funciona que estés no vale la pena la segunda es el carácter va a haber gente que de repente se siente el que sabe más o porque él es el dueño del equipo quiere que se toque como él dice entonces socializar y siempre tener una buena actitud va a ser muy importante con los compañeros y dentro de esta socialidad y las relaciones humanas tienes que tener disponibilidad para aprender ¿qué va a ser la disponibilidad para aprender? pues no es otra cosa más que recibir críticas constructivas porque de repente un músico que conozca y que sepa un poco más que tú te puede decir mira si le tocaras así más suavecito se oiría mejor para que la guitarra se luzca entonces son críticas constructivas que tú tienes que tomar en consideración déjenme platicarles un ejemplo de cuando son críticas destructivas eso no me pasó a mí directamente hace años me habla un grupo famoso para una gira cortita este Idaho Montana y Denver entonces dije pues está bien y entonces el tipo que tenía el liderazgo del grupo que era el que pagaba él no le gustaba pagar y yo no lo conocía en ese momento entonces el guitarrista nuevo que llevaba pues siempre lo estaba regañando desde el camino le decía es que no confío en ti seguramente te vas a equivocar en esta parte y en esta otra parte y eso lo hacía para meterle presión al pobre muchacho porque era al final de cuenta un truco que era no pagarle completo su salario y así fue entonces este cuando terminamos la gira el muchacho tocó lo que pudo no lo hizo mal este pero este tipo le decía es que no tocaste bien y por tu culpa no nos pagaron completo así es que a ti te voy a dar tanto si quieres entonces va a haber muchos de ese tipo de gente entonces tú tienes que aprender a irte de algún proyecto musical donde no funcione tienes que aprender decir no y abandonar el proyecto porque una de las cosas que tienes que tomar en consideración fundamentalmente es el tiempo el tiempo no se recupera y si estás en un proyecto de músicos que no llevan un rumbo fijo y un líder que es medio trans o que es solamente que él quiere hacer lo que a él se le antoja y que no es correcto de repente aguantar una persona de esas es muy complicado y seguramente puedes aguantar lo más que se pueda con ese grupo pero nunca van a llegar a ningún lado así es que tienes que aprender a decir no y aprender a abandonar el proyecto porque esa es una forma de frustrar carreras de músicos estar con ese tipo de gente donde hacen lo que ellos digan lo que ellos quieran aunque no tengan la razón y tú eres el perjudicado porque tienes mucha actitud muchas ganas de aprender muchas ganas pues de desarrollarte como músico pero ese va a ser un impedimento que va a hacer que te desanimes así es que para no desanimarse una de las cosas que a mí me ha funcionado siempre y por educación y por profesionalismo no entro en discusiones emocionales yo tengo la suficiente madurez como para entender que a veces hay gente frustrada y a mí mismo a mí mismo en estas alturas me han dicho mira quiero que le toques así yo le toco así no ya no quiero que le toques así tócale así le toco así sabes que me gusta mejor que toquemos diferente es que hay una cosa como que a mí no me gusta y cuando tú preguntas y que no te gusta pues no sé no estoy muy seguro pero no me gusta entonces pues yo nada más lo sobrellevo espero que termine la noche y jamás vuelvo a tocar con ellos simple y sencilla razón es una salud mental y no entro en conflictos porque no vale la pena entrar en conflictos la música es para sentirse contento alegre estar satisfecho de lo que estás haciendo no es para ir a discutir con el guitarrista porque el solo que hace dura medio minuto y tú quieres que duren 15 segundos para que tú puedas hacer un solo o decirle al teclado sabes que bájale el volumen porque tocas demasiado fuerte no eso se tiene que desarrollar en la organización y cómo vas a entablar la relación con los músicos se tiene que hablar bien de respeto y de confianza cuando es todo lo contrario ahí estás perdiendo el tiempo y tienes que irte de ahí pero de repente en otras situaciones si hay de repente algunas confusiones o algunas discusiones tontas dentro de los músicos porque existen pues tener que aprender y tener la madurez de aceptar que alguien se equivoca o que tú te equivocas y eso es esforzarte para cumplir tu sueño y no abandonar a las primeras exigencias o manos entendidos lo que quieres hacer así es que dicen que hablando se entiende la gente si ya ves que no se puede entender entonces pues hay que decirle adiós a ese proyecto y buscarte otro así es que estos son unos conceptos para el primer músico que no tiene experiencia primer músico que es amateur y que está empezando a tener las primeras experiencias con músicos con los cuales va a desenvolverse que no se puede Gracias.